El 12 de julio de 1997 nació en Pakistán Malala Yousafzai, una de las activistas más reconocidas por su lucha a favor de la educación de las niñas en su país. Comenzó su lucha a los 11 años, escribiendo para la BBC un blog donde contaba, bajo el seudónimo Gul Makai, cómo vivía la invasión militar del grupo terrorista Movimiento de los Talibanes Pakistanís en el Valle de Swat. En el diario se pueden leer los temores, tanto de sus compañeros como de la joven activista por vestir el uniforme escolar o algún color llamativo que pudiera molestar a los talibanes. En el momento en que los talibanes prohibieron a las niñas asistir a la escuela, Malala continuaba asistiendo y hablando en contra de estas medidas. Los comentarios y su actitud rebelde hicieron que en 2012, con 15 años, sufriera un atentado por parte de los talibanes. A pesar de lo delicado de la situación, Malala sobrevivió y siguió luchando por el derecho a tener educación. Su lucha fue galardonada con varios premios, entre los que destacan el Premio Sarajob a la Libertad de Conciencia, el Premio Simón de Bouaz por la Libertad de las Mujeres y el Premio Nobel de la Paz, siendo la persona más joven en ganarlo con 17 años. Luego de 6 años del atentado, Malala regresó a su país en una gira de 4 días. Actualmente cuenta con su propia fundación para ayudar a las niñas a acceder a la educación. Con información de Alberto Rodríguez, Notimex.